Yo soy Elizabeth Cáceres, coach ontológico, y estoy en el programa Transformando Vidas, un proyecto de transformación humana. Este emprendimiento, Transformando Vidas, nació desde el año 2016, luego que me certifique como facilitadora en empoderamiento con caballos con Cristina Mars. Estudié coaching ontológico en la Escuela de Newfield Network con Julio Olaya. Unifiqué el coaching ontológico con el empoderamiento con caballos y también las neurociencias. Y ahora tengo un programa maravilloso que se llama Superando Tus Límites y algunos otros proyectos o productos dirigidos para personas, empresas y familias. Es el momento en el que tanto los humanos como los caballos nos encontramos. Para encontrar la fuerza interior de las personas y sobre todo creo que es la posibilidad de lograr lo que uno se propone. Es decir, a veces tenemos miedos, tenemos situaciones personales que nos detienen y el momento en que hacemos un proceso de empoderamiento con caballos y de coaching, lo primero es que nos damos cuenta de qué situación es la que nos está truncando, dónde nos hemos estancado, qué no nos permite avanzar. Luego de darnos cuenta es descubrir cuál es el potencial que nosotros tenemos como seres humanos y finalmente encontrar esas acciones concretas que nos permitan hacer realidad lo que nos proponemos. Esto es totalmente aplicable tanto para individuos como para grupos empresariales. El taller Superando Tus Límites es un proceso de introspección y luego de un trabajo colaborativo con el equipo. Lo que nosotros hacemos es primero lograr que las personas se encuentren consigo mismas en el lugar en el que estamos trabajando trabajando con varios ejercicios pie a tierra, es decir, nosotros no nos subimos a los caballos, sino que hacemos ejercicios pie a tierra a fin de lograr que cada una de las personas desde su punto de vista, desde la interpretación que tienen de la realidad, puedan hacer un clic con lo que necesitan trabajar. Hay un momento en el que hacemos la superación de los límites personales, que son momentos muy personalizados en donde a través del coaching se hacen preguntas para que la persona encuentre las respuestas en sí misma. Finalmente se trabaja la colaboración del equipo, la tolerancia, el pensamiento estratégico y se logra que a través de la comunicación también no verbal aprendamos nosotros también a escuchar lo que no se dice. Cuando realizo sesiones individuales de coaching asistido con caballos, dado que es un método muy efectivo, máximo son tres sesiones con las cuales una persona realmente puede haber logrado el objetivo que se había propuesto. No he tenido casos de que necesitemos más tiempo. Y se cierra con un taller superando tus límites como para lograr compilar todos los aprendizajes en un día de trabajo. El beneficio de este taller primero es que podemos encontrarnos con nosotros mismos, encontrar respuestas que a veces estamos buscando y no sabemos por qué no las encontramos. Y básicamente es porque no hemos visto la respuesta de manera interna. Aprender a escuchar y comunicarnos de una manera muy asertiva. A veces hay personas que dicen, bueno, me va a pasar algo, los caballos me pueden atacar y eso no sucede porque son animales de presa, ellos no nos atacan. Hacemos un proceso inicial de confianza, de acercamiento muy natural, lo cual logra que hagamos esta conexión con la manada de caballos, de hacernos parte de la manada. Ellos funcionan de una manera muy linda. El taller usa un modelo constructivista. Usamos, por ejemplo, una forma muy sencilla que es la rueda de la vida, a través de la cual podemos de una manera general enfocar cada uno de los aspectos de la vida y darnos cuenta dónde debemos trabajar. Porque si la rueda no rueda, porque hay algún aspecto de nuestra vida que está un poquito menos en nuestro nivel de satisfacción, debemos ponerle atención. Usamos a los caballos con una jáquima para que ellos nos acompañen en el proceso como coterapeutas. Es lindísimo decir eso. Creo que los caballos están a ese nivel de ser coterapeutas para nuestro desarrollo, para lograr nuestra propia transformación. Quisiera invitarles a todos los amigos que me están escuchando a que puedan tener la experiencia de trabajar con los caballos en un día o tener una sesión de coaching asistido con caballos. Contarles que los caballos son animales de presa, son totalmente sensibles, pueden reflejar las emociones de una manera muy natural. ¡Gracias! ¡Gracias!